Gracias Gerardo, gracias, la verdad que es un placer, nos conocimos hace muchos años, realmente trabajar juntos en esto, y creo que la introducción fue exacta, o sea, nos preparamos para una cosa, nosotros veníamos gobernando cuatro años en la ciudad, más los ocho anteriores en mi rol jefe de gabinete con Mauricio Macri, la verdad que yo venía orgulloso del primer mandato que tuvimos, hicimos una transformación grande en la ciudad, con obras históricas, hicimos un paso a la policía, a crear la policía propia, la verdad que estábamos muy orgullosos y con un plan, nosotros somos muy rigurosos en el planeamiento, en el método, en la gestión, súper puntillosos, teníamos nuestro plan de cuatro años, digamos, diseñado hasta el detalle, con cada peso, cómo lo íbamos a asignar, todo, y nos cambiaron las reglas de un minuto para el otro, al mundo entero, y te diría, siguiendo la figura, el problema no es que nos dijeron que había que jugar al básquet, donde las reglas del básquet uno las conoce, entramos en la dimensión desconocida, eso es lo más difícil, jugar un juego con reglas que iban cambiando, que no estaban escritas, sobre una enfermedad, un virus que nadie tiene al día de hoy conocimiento científico cierto, sobre cómo va a evolucionar, es el día del recontagio, de efectividad de las vacunas, de si el frío y el calor impactan, de la carga viral, realmente así es como se han sorprendido las principales capitales de Europa con el rebrote, que es una muestra más de la poca información que tenemos, creo que no sé si algunos vieron el discurso de Merkel de ayer, antes de ayer, era dramático, de un país que fue un ejemplo de cómo lo manejó el tema del virus, y están enfrentando este rebrote de una manera inesperada, una muestra más de que tenemos que manejar una situación con poquísima información, no tenemos las reglas del básquet, sería más fácil así, cambiar de deporte, el gran problema de esto es la incertidumbre, no sabemos, la única respuesta, muchísimas de las preguntas que hoy tenemos, no sabemos, no lo sabemos en Buenos Aires, en Rosario, en la Argentina y en el mundo entero, ahora, ante eso tenemos una responsabilidad de actuar, no podemos quedarnos en el no sabemos. ¿Qué hicimos desde el gobierno de la ciudad? Lo primero que hicimos es, armamos un equipo específico para esto, casi como que separamos el gobierno en dos, dejamos mucha gente con las funciones que tenía, y armamos un equipo paralelo, totalmente con su estructura, con su organigrama, con sus liderazgos, con sus responsabilidades, digo, una crisis de ese tamaño no se puede manejar con gente que además tiene otra función, literalmente separamos de sus funciones a ministros, secretarios, subsecretarios, olvídense de lo que estaban haciendo, armamos un equipo paralelo, que llegó a atender más de 10.000 personas, más de 10.000 personas, terminó administrando un hotel para aislar a los contagiados, o sea, funciones que nada que ver con su función inicial, entonces lo primero que hicimos es armar un equipo aparte, segundo, estudiamos, para el momento que empieza la enfermedad en la Argentina, ya teníamos información de la experiencia en otras ciudades europeas, obviamente en China también, o sea, muy poca información, pero por lo menos teníamos la observación de cómo lo habían manejado, de ahí pudimos sacar algunas conclusiones, hablamos con infectólogos del mundo, fuimos aprendiendo y estudiando un poco, y tercero, hicimos un plan, hicimos un plan, en esta obsesión por el planeamiento que tenemos, hicimos un plan, tenía que ver por un lado con todas las restricciones originales, la cuarentena, todo el cuidado de la gente, acuérdense, uno se olvida, pasó poco tiempo, pero se olvida, al principio se discutía si el tapabocas sí, tapabocas no, países que lo ponían, otros que no, todo era incierto, pero hicimos un plan, un plan de cuidado de la gente, un plan de fortalecimiento del sistema de salud, donde sumamos camas de terapia intensiva, sumamos médicos, sumamos respiradores, o sea, como todo plan de gobierno, teníamos un plan de fortalecimiento del sistema de salud, un plan de cuidado de la gente, todo el plan de detección, que para mí ha sido de los pilares de nuestra estrategia sanitaria, el plan de detección, aislamiento, seguimiento de contactos estrechos, eso lo probamos al principio, cuando estalló el brote en las villas de la ciudad, especialmente en la 31, funcionó muy bien, la verdad si uno mira la curva de la evolución de los contagios, fue contundente, entonces como vimos que funcionó bien, desplegamos esa estrategia en toda la ciudad, con una organización logística enorme, imagínense, llegamos a tener hasta 50 hoteles, manejados por nosotros, pasaron casi 80.000 personas, 80.000 personas estuvieron aisladas, todo eso requería logística enorme, enorme, diseñamos el plan, donde insisto, todo el proceso de detección, lo llamamos el plan detectar, fue uno de los pilares más importantes, hasta el día de hoy lo estamos haciendo, entonces es aplicarle a una realidad nueva, incierta, criterios de gestión, que son válidos para todas las organizaciones, método, armar el equipo, planeamiento, método, tener la gente asignada en sus, como digo, en sus responsabilidades nuevas, en este caso, y a los dos, dos, tres meses más o menos, venía evolucionando, lanzamos un plan, dentro de nuestro plan, un capítulo, que es el plan de puesta en marcha de la ciudad, que desde el mes de julio, yo le damos más de cuatro meses, sumando actividades, al plan de puesta en marcha, perdón, cinco meses más allá, y la verdad que viene resultando, porque vamos sumando actividades cada vez más, uno ve mucho más movimiento en la ciudad, de hecho estoy en el auto, ahora hay tráfico, paralelamente, aquellos casos se estabilizaron, y desde hace dos meses, están en clara baja, en clara caída, con lo cual pudimos, lograr esta compatibilización, entre sumar actividades, de la manera más cuidada posible, y lograr al mismo tiempo, que vayan bajando la cantidad de contagios, eso, como digo, es producto del plan, es producto de la detección temprana, del aislamiento, es producto de los protocolos, en cada una de las actividades, es producto, de que la mayoría de la gente en la ciudad, se ha cuidado muy bien, y es el día de hoy, que se sigue cuidando, la gran mayoría sigue usando el tapabocas, la gran mayoría, cuando va a un local gastronómico, está en una mesa afuera, cuidando las distancias, pero al fin y al cabo, uno vuelve siempre al principio, es aplicar los criterios, los métodos de gestión, a una realidad nueva, una realidad distinta, planeamiento, asignación del equipo, hacemos mucho, mucho trabajo en equipo, mucha motivación, hubo que sostener la motivación de la gente, durante muchos meses, haciendo esfuerzos sobre humanos, de gente que está, casi diría yo, viviendo en los hoteles de aislamiento, desde el mes de marzo, pasó todo el año, pero bueno, yo no tengo duda, que cada uno de esos esfuerzos, cada persona, que nosotros logramos, aistar, detectar, aislar, para cortar la cadena de contagios, ha sido la clave, de que pudimos, o podemos todavía, venimos, haciendo convivir, la apertura de la ciudad, apertura con cuidado, pero apertura de la ciudad, con, la baja en los contagios, y ahora nos estamos preparando, también, aprovechando, en el buen sentido, la palabra, la experiencia de las ciudades europeas, a estudiar, el rebrote, las causas del rebrote, más estrictos, con el tema del turismo, porque en Europa, lo que hay bastante, coincidencia, que una de las causas, es la gran movilidad, que en Europa, hay gente que entra y sale, de un país al otro, entonces, estamos cuidando un poco, estamos cuidando la entrada, a la ciudad de Buenos Aires, de gente de venir afuera, haciéndole un test a la gente, la otra causa, la gran concentración, sobre todo de chicos jóvenes, en boliches nocturnos, la concentración de gente, en lugares cerrados, lo que se llama, los super contagios, estamos cuidando, por lo menos, reducir el riesgo, de esas situaciones, nunca el riesgo es cero, pero bueno, vamos aprovechando, la experiencia de otros, para ir, construyendo nuestro plan, sabemos que el riesgo, de rebrote existe, y estamos preparándonos, primero para reducir, ese riesgo, y segundo, para contener, en el caso de que, de que venga, pero volviendo, a lo que decía, al fin y al cabo, son los criterios de gestión, de trabajo en equipo, es una situación esta, que requiere, muy liderazgo, mucha presencia de uno, yo toda la semana, visito, lugares de vacunación, los centros de detección, los hospitales, centros de salud, y, hay gente súper comprometida, pero hay que estar, hay que estar apoyando, liderando, son momentos donde, los liderazgos, se desafían, pero también siento, que ha sacado, lo mejor de cada uno, de nosotros, para mí es un orgullo, el gobierno de la ciudad, como reaccionado, dejando la vida entera, esto, y, si tengo que dejar, un mensaje más, la importancia, que le damos a, a la educación, en esto, para mí es clave, que podamos empezar, las clases, lo más, lo más, entre comillas, lo más posible, con la mayor presidencialidad posible, es una discusión, que tuvimos, con el gobierno nacional, nosotros queríamos, empezar el proceso, de revinculación, de los chicos antes, al final, bueno, discutimos, mes y medio, más o menos, y arrancamos, todos los chicos, van a tener algún proceso, de presidencialidad, antes del fin de año, la verdad, que en eso, también los docentes, nos vienen ayudando, estamos trabajando, para empezar las clases, el día, creo que es lunes, 17 de febrero, cada día, que podamos recuperar, es un día, que vale, obviamente, 15 días antes, perdón, tres semanas antes, que el calendario nacional, no es que vamos a recuperar, todo el año, ni mucho menos, pero cada día, que podamos sumar, el calendario, y ayuda, sobre todo, de la enorme pérdida, que tuvimos este año, vamos a tener, las escuelas abiertas, durante el verano también, para que sea un lugar, de referencia de los chicos, así que hoy, es la prioridad, la prioridad, es todo lo que hacemos, para reducir el riesgo, y contener el rebrote, y por el otro lado, para normalizar, la educación, lo antes posible, como digo, es un orgullo, como ha reaccionado la ciudad, pero, yo llevo muchos años, de carrera pública, me ha tocado responsabilidad, muchas responsabilidades, este ha sido por lejos, el más difícil, de los desafíos, que me tocó enfrentar, y la única manera, de algo tan, de un desafío tan grande, y tan impredecible, es con método, con mucha gestión, con mucho método, nuestra reunión de seguimiento, durante muchos meses, eran todos los días, después, pasíamos a tres veces por semana, ahora a dos, esta mañana tuvimos, pero seguimos, con la misma rigurosidad, el primer día, viendo cada plan, cada proceso, cada equipo, es la única manera, es la única manera, es lo que quería compartir, con ustedes, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!